Estos son los tres países con mejor calidad de vida en Latinoamérica. Uruguay, con un índice de desarrollo humano de 0,8 en 2020, Uruguay se encuentra en el puesto 57 a nivel mundial, lo que indica un alto nivel de desarrollo humano. Se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la producción 20 y consumo de cannabis en 2013, estableciendo un enfoque único en la regulación de esta sustancia. Costa Rica, Costa Rica es conocida por ser uno de los países más felices del mundo, Según el informe mundial de la felicidad de la ONU, Costa Rica ocupó el puesto 16 de enero de 2021. El país ha logrado un gran avance en el uso de energías renovables. En 2019, el 98% de la electricidad generada en Costa Rica provino de fuentes renovables. Chile, Chile ha sido reconocido por su estabilidad política y gobernabilidad. Según el índice de democracia de Economist, Chile se clasifica como una democracia plena. Es uno de los países más largos del mundo, con una longitud de aproximadamente 4.000, 300 kilómetros, pero su ancho promedio es de solo 177 kilómetros. ¿Qué esperas para visitar uno de ellos? No olvides dejarme tu opinión en los comentarios y suscribirte si te gusta mi contenido.